No lo habrá en este mundo, Monseñor Romero defendía la justicia. A 16 años de martirio, 16 años de esperanza, Monseñor Romero vive. Señor, es por eso que en este momento venimos haciendo... El objetivo principal es mantener viva la memoria de Monseñor Romero y para que el pueblo recuerde los consejos que Monseñor Romero daba para luchar por la solución de sus propios problemas. Por los derechos de los niños, Monseñor Romero vive. El hombre más universal en este momento es Monseñor Romero. Todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo quiere, menos muchos todavía en El Salvador. Creo que es una tragedia que en este clima de reconciliación tendría que irse superando. De modo que viéramos aquí el próximo año a mucha gente que no le comprendió, que incluso llegó a odiarle y que quizá en este proceso de reflexión recapacite y venga a apostarse aquí para decirle que ahora entiende lo que significa ser cristiano al estilo que Jesús nos enseñó. Por los derechos de los campesinos, Monseñor Romero vive. El público de los actores de la prisión y salió al tel Joseph Monseñor Romero y se mató a principal del Mazarin chase. Porque yo me iba ayer, anoche, a las...